¿Qué tal mis amigos? Aquí comenzábamos el resumen y análisis de la etapa número 1 de la Vuelta a España 2022 pues comenzábamos esta gran carrera con una contrarreloj por equipos, una contrarreloj bastante importante para todos los hombres que venían por parte de la clasificación general entre ellos como siempre también los españoles Enric Mas y el retiro también de Alejandro Valverde de las competencias y por parte de los nuestros teníamos el equipo alemán Bora Hasgroen con colombianos muy importante como lo podría hacer Sergio Higuita, también este equipo venía bastante fuerte pues traían el campeón del Giro de Italia Jai Hidley también teníamos a Richard Carapaz por parte de Linios Granadiers con un equipo y una nómina bastante influyente y por parte de Francia traían al equipo Protein Coffees, este era el perfil de la contrarreloj del día 23,3 kilómetros, 3 estrellas de dificultad, una contrarreloj de Nutriche totalmente llana hecha para especialistas así que los grandes equipos podrían tener ventajas y pues todos sabemos las malas noticias del Arkea Samson que no podían traer a su figura el corredor colombiano Nairo Quintana dábamos salida con los primeros equipos, entre ellos salía el IF Education y Cipos con los colombianos Esteban Chávez, Rigoberto Urán y el ecuatoriano Jonathan Caicedo vamos a ver si le salía una buena contrarreloj al equipo norteamericano luego vendría el Vallecchen con uno de los grandes favoritos para la jornada como iba a ser Simon Yates que venía a pelear la clasificación general con el equipo australiano vamos a ver que contrarreloj también le salía a estos equipos luego vendría el Ayiducer, también muy importante equipo que trataría de sacar unas buenas diferencias para tratar de mantenerse en la clasificación general y empezaban a llegar tiempos importantes como el del Grupo Atma con 25-16 se sostenía en el primer lugar este equipo bastante interesante luego vendría un equipo muy fuerte como lo era el Varen Victorius con el corredor colombiano Santiago Vitrago y a la cabeza del equipo el español Mikel Landa así que también necesitaban hacer una buena contrarreloj individual allí mirábamos el Varen Victorius totalmente concentrado todo el equipo luego vendría el equipo del Arkea Samson que como sabíamos no habían entrenado mucho este tipo de especialidad allí cruzaban la línea de meta perdiendo 46 segundos con el Grupo Atma FDJ con 26-04 y aquí venía otro de los importantes como lo era el Lotto Sudal con un Thomas de Gen que es una de las figuras de este equipo y imagen muy interesante allí cuando mirábamos el mismo mecánico cambiando una rueda a último momento a uno de sus corredores y allí nuevamente nos íbamos con imágenes del Bayek Chen que estaba haciendo una contrarreloj muy importante estaba haciendo los mejores registros a falta de 12 kilómetros para la línea de meta luego mirábamos como el Lotto Sudal trataba de ubicarse muy bien sobre la planada de la carretera muchísima gente encontrábamos allí en competencia ya empezaba el Cofis a llegar a la línea de meta cruzaba el equipo francés perdiendo un minuto y cinco segundos con el equipo del Grupo Atma FDJ y luego vendrían otro equipo que también es gran favorito para la jornada que era el Alpes en Dicunisquistep que es un equipo muy importante donde está Renko en el pool el mismo Julian Alaphilippe también estaba allí mirábamos vamos a ver cómo oliva el Alpes sin Fénix también allí en esta competencia allí teníamos en imágenes también a Luzcate Luzcade que iba a llegar a línea de meta también unas pequeñas palabras allí que nos entregaba el mismo corredor español Juan Ayuso cruzaba Luzcate Luzcade perdiendo 53 segundos de diferencia luego otra salida de un equipo pro continental que iba a salir allí como era el equipo del Ken Parma un equipo español también bastante joven que en esta vuelta a España quería hacer cosas interesantes para ellos nuevamente nos íbamos con los equipos grandes allí nuevamente con el Bahrein Victorios vamos a ver qué contralor le salía de este equipo y aquí ya venía el Education Easy Post venía llegando a línea de meta el equipo norteamericano en cabeza de carrera el ecuatoriano Jonathan Caicedo vamos a ver cómo cruzaban en línea de meta pasaban en línea de meta perdiendo alrededor de unos 20 segundos vamos a ver cruzaban en línea de meta terceros detrás del Grupo Atma FDJ hasta este momento perdiendo 40 segundos el equipo norteamericano salía también el DCM con su gran líder el Tinar Esman vamos a ver cómo le iba a este corredor que también es muy importante para la clasificación general vamos a ver si le salía una buena contraloría a este equipo y ya en los últimos kilómetros venía el Bahrein con el mismo Simon Yates vamos a ver si cruzaban en línea de meta hasta el momento llevaban el mejor registro de este equipo australiano que también sabemos que tienen grandes hombres en esta especialidad y allí venía Simon Yates muy bien ubicado este corredor británico vamos a ver qué contraloría de salida nuevamente en imágenes el Alpes y Fénix que también venía con un equipo bastante fuerte y en línea de salida ya venía el equipo del Bora Hasgrohen allí con Sam Bennett también con mismo Favro Sergio Higuita Jain Hidley el mismo Wilco Kelderman uno de los equipos más fuertes de la Vuelta a España allí salía el equipo alemán también bastante interesante por parte de los nuestros y ya venía a cruzar línea de meta el equipo del AG2CR perdiendo algunos segundos ya este equipo que no se iba a poder programar con el mejor registro que daba tercero a 24 segundos en la línea de meta y venía otro de los jefes importantes de fila como era el corredor Joao Valmeida por parte del UAE allí a rampa de salida salía el corredor Joao Valmeida y iba llegando también el Varen Victorios de Mikel Landa muy bien ubicado allí también el rostro del Santi Wittrago haciendo una buena contrarreloj de este equipo perdiendo 11 segundos con el Bayekchen y ubicándose en tercer lugar hasta este momento a falta de 17 kilómetros para línea de meta venía el Bora Hasgrohen haciéndose un registro muy bueno sosteniéndose entre los mejores equipos y ya venía pasando el loto suda línea de meta pero mirábamos que se iban bastante arriba alrededor de 11 segundos arriba del mejor tiempo así que venían perdiendo bastante registro allí el mismo Bora Hasgrohen pero iban a tratar de mantenerse ni tratar de hacer unos buenos últimos 10 kilómetros para tratar de meter a sus líderes en la mejor posición posible allí el Alpes y Fenes que se iba a meter en la pelea de la etapa vamos a ver cómo le iba a ir a este equipo allí venían los últimos metros de línea de meta cuarto lugar hasta este momento perdiendo 22 segundos cruzaban línea de meta quinto puesto con 32 segundos de diferencia que el Bayekchen y venía el equipo importante el británico equipo Ineos Granadiers a la cabeza Richard Carapaz Carlos Rodríguez Pavel Sivakov uno de los equipos más fuertes del Tour de Francia y aquí venía el equipo británico vamos a ver qué control lo le salía sabían que ellos eran especialistas en este tipo de carreras el que en Parma también ya venía llegando a línea de meta el joven equipo español vamos a ver qué registro se hacían y se iban un tanto arriba perdiendo 26 segundos con el que hasta ese momento iba liderando la clasificación general y se ponía en rampa de salida el Kuyestef equipo gran favorito para el día de hoy Juliano Lafilis Redmi Cabaña y el gran favorito Renko Benepul así que venía la salida de este gran equipo ya también venía llegando el mismo equipo el DCM vamos a ver qué control lo le salía al equipo se iba un poco arriba perdiendo alrededor de 15 segundos con el Bayekchen así que no tenían nada que hacer para pelear la control lo de la jornada ya venía el Ineo Granadier haciendo esta contrarreloj bastante es compacto el equipo británico tratando de hacer relevos cortos poniendo los hombres más fuertes en la especialidad en la parte delantera para hacer un buen registro en línea de meta empezaban a salir los últimos equipos entre ellos venía el Movistar y ya estaba calentando el gran favorito para la clasificación general el esloveno Primo Roglic que sabemos que no llega al 100% a esta carrera ya mirábamos que los mejores registros los había marcado el Borajas Gruen de Sergio Higuita ya Primo Roglic en rampa de salida Rohan Dennis Gessin, Harper, Kuss también estaba allí entre los mejores y salía el Jumbo Visma que era el último equipo de esta salida de crono por equipos y aquí venía llegando la meta en línea el UAE que venía a hacerse una buena contrarreloj mirábamos que el UAE perdía 2 segundos con el Borajas Gruen y se ubicaba segundo en la clasificación hasta el momento el 13 Gafredo a 7 segundos el Bayekchen a 7 y el UAE a 10 segundos sin embargo vamos a ver cómo le iban los últimos equipos que eran los equipos especialistas entre ellos faltaba el mismísimo equipo del Kuyestef y también el equipo del Jumbo Visma que eran los dos equipos que hasta este momento eran los grandes favoritos para llegar a línea de meta y allí venía a cruzar el colombiano Miguel Ángel López también que estaba allí con el Astana en línea de meta y perdían alrededor de 15 segundos con el Bayekchen y se ubicaban sextos en la clasificación de esta contrarreloj y aún venía el Movistar haciendo la especialidad también venía el gran equipo del Jumbo Visma con grandes corredores como podría ser Primo Roglic y Rohan Dennis tirando con todo lo que tenían en esta contrarreloj y los que sorprendían eran el Movistar que hasta el momento y se ubicaban terceros en esta contrarreloj y ya pasaba el Trek Segafredo perdiendo alrededor de 11 segundos con el Bora Hasgroen así que se ubicaba un poco atrás este equipo pero ya mirábamos que el Jumbo Visma se venía marcando uno de los mejores registros allí contra el Cuistep peleando la primera posición de esta contrarreloj vamos a ver quién podría quedar del líder de la carrera allí venía el Jumbo Visma peleando contra el Cuistep 14 segundos mejor en el intermedio ya venía el Ineos Granadiers marcando un buen registro al parecería ser el mejor tiempo hasta este momento venían luchando para hacer lo mejor que podían tirando de todo lo que tenían allí cruzaban línea de metas y ubicaban primeros con 24-53 primero el equipo del Ineos Granadiers hasta este momento pero quedaba faltando el equipo neerlandés del Jumbo Visma y también faltaba el Cuistep allí mirábamos la clasificación general que la venía comandando el Ineos Granadiers hasta este momento pero faltaba que llegara Renko Benepol con todo el Cuistep Renko haciendo una gran exhibición en los últimos metros pasaba al Cuistep un segundo peor que el Ineos Granadiers se ubicaba Ineos de primeras peleaba contra el mismo corredor de los Jumbo Visma veníamos a ver la clasificación general podría tener movimientos pero hasta este momento la estaba peleando el Ineos contra el Jumbo Visma porque el Cuistep quedaba un segundo atrás pasaba el Movistar perdiendo 30 segundos con Ineos Granadiers y el último equipo que faltaba para llegar a línea de meta era el Jumbo Visma con Primo Roglic allí mirábamos a la cabeza este corredor también venía corredores muy importantes vamos a ver como cruzaba línea de meta pasaba el Jumbo Visma mejor tiempo 13 segundos mejor que el Ineos Granadiers y la clasificación general quedaría de la siguiente manera Jumbo Visma primero con 24-40 Ineos Granadiers a 13 segundos Cuistep a 14 Team Bayekshen quedaría 31 UAE Team Emirates a 33 Grupanma FDJ a 38 el Borajas Gruen a 41 el Trek Segafredo a 42 el Bahrain Victorios a 42 y el Movistar Team se ubicaría número 10 a 43 segundos si te gustó este resumen suscríbete que es totalmente gratis y deja tu web me gusta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!